hola qué tal nos da muchísimo gusto saludarte de aquí de drywall hogar especialistas y si estás pensando hacer un mini apartamento un departamento completo cuartos habitaciones techos o divisiones con drywall te invitamos a seguir viendo este vídeo y tú puedas ver cómo es que te podemos servir en tu proyecto porque esta es nuestra especialidad más información sobre clientes que ya le hemos hecho trabajos anteriormente vas a poder ver su testimonio lo que opinan de nosotros vas a ver las fotos y los vídeos de los trabajos que hemos ejecutado y entregado satisfactoriamente queremos contarte que por más de nueve años desde el 2011 hemos estado sirviendo a nuestros clientes dándole un mejor lugar donde vivir con más espacio más seguridad con menos calor menos bulla menos frío y más privacidad todo con este sistema de construcción moderno que es el sistema drywall y a precios accesibles podrás estar seguro de que cada persona que entra a tu casa cada persona de nuestro equipo ha sido seleccionado evaluado y he pasado por varias pruebas y pues son personas honestas son personas responsables que no tienen problemas legales no tienen problemas penales para que tú puedas estar tranquilo y confiado en que vas a tener la mejor experiencia para que al final tu trabajo tu proyecto de drywall quede al 100% bien queremos decirte que a nuestros clientes le damos un certificado de garantía de hasta 60 meses por los trabajos que hemos hecho porque estamos totalmente seguro de el nivel de calidad tanto en la parte técnica como en la parte de los materiales que usamos y si tienes alguna queja o algún reclamo posteriormente nosotros estamos ahí regresando para hacer las reparaciones si estás pensando hacer un mini apartamento un departamento completo ya sea en tu azotea o algún área libre o también quizás estás pensando hacer techos cielos rasos divisiones cuartos habitaciones para alquilar o para vivir entonces te invitamos a ver más información y luego nos puedes pedir asesoría y un presupuesto detallado de lo que vas a necesitar invertir gracias por tu tiempo bienvenido y te saludamos de aquí de drywall hogar especialistas y